... Vamos a ver cómo vibra todo la espectacular zona de tierra, cómo vibra la zona de saltos, esta final vuelta será en la que se vaya estirando el telotón y en la que se vaya colocando para conectar a la venta a esa parte. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!